A todos los artistas que quieras escuchar, mi Varel Magazine te invita a disfrutar, uy que sabroso. Y seguimos en esta noche deliciosa con grandes artistas acompañándonos aquí en este momento, me encuentro con esta artista que es David Sánchez, bienvenido a mi Varel Magazine en nuestra décima sexta edición. Hola Pau, claro que sí, pues mira estamos acá compartiendo con todos los coleguitas la décima sexta edición, acá también haciendo el lanzamiento de mi canción Así Me Soy Dios para que vayan corriendo todos a las plataformas digitales en YouTube, la pueden encontrar como Así Me Soy Dios de David Sánchez. Oye que chévere, me parece muy muy lindo ese título, ¿por qué ese título? Así Me Soy Dios, ¿por qué ese título? Porque habla un poquito de lo que soy, de lo que fui y de lo que seré. Oye que chévere, me gusta mucho el título y estoy segura que a todos los televidentes les va a gustar esa canción, recuérdanos sus redes sociales para estar ahí pendientes. Claro que sí, mira me pueden encontrar en Instagram como oficial.davidsánchez y en YouTube como davidsánchez. David, gracias por estar con nosotros en esta noche acompañándonos, que disfrutes por supuesto la fiesta y que pues gocemos todos. Claro que sí, esa es la idea. Gracias. 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 Gracias.